¡Venganos a la plaza para Gonzalito! ¿Claro? Me dicen que el día de hoy, señores, le vamos a cantar el cumpleaños al Rey de la Casa, al Rey de la Tarde, al Rey de la Fiesta. ¡Nuestro amigo Gonzalito! ¿Quién es Gonzalito? ¿Quién es Gonzalito? ¡Váganlo por aquí, Gonzalito! ¡Nos vamos a invitar aquí, Gonzalito! ¡Buenos aplausos para Gonzalito! ¡Y qué le decimos, Gonzalo! ¡Qué le decimos a Gonzalo! ¡Muy bien, Gonzalo! ¡Feliz cumpleaños, Gonzalo! ¡Y vas a escuchar que hacemos todo el mundo fuerte! ¡Tres, uno, para Gonzalo! ¡Y qué lindo, Gonzalo! ¡Qué lindo, Gonzalo! ¡Dime! Podemos ponerle su freno. Vamos a espeinar un momentito. ¡Inculpará que le despeinamos a Gonzalo! ¡Y vamos a la plaza, Gonzalo! ¡Feliz cumpleaños, Gonzalo! ¡Muchísimas felicidades y mucho cariño! ¡Y aparte toda la gente que te quiere! ¡Y aparte toda tu familia! ¡Y aparte tus hijos! ¡Y aparte tus nietos aquí! ¡Y los que están en Chile! ¡Venga, dice! ¡Qué linda está! ¡Ay, qué linda! ¡Y a la tardecita en que vengo a saludarte! ¡Míralos a todos, Gonzalo! ¡Venimos todos con gusto! ¡Y con mucho placer, Gonzalo! ¡Venimos a felicitarte, claro! ¡Ay, pues dicen que... ¡El día en que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautizo cantaron los arruiseñores! ¡Y como que ya le vienen cayendo ahí las mañanitas ahí para nuestro querido amigo Gonzalito! ¡Ven, dianos y Dios! ¡Ay, por ser Gonzalo! ¡No lo sé cuántos! ¡Veinte, veintidós, veinticinco, veintiocho, veintitito, treinta y dos! ¡Y de Dios, el santo! ¡Que le cantamos las felicidades! ¡Soy el mundo, señora! ¡Venga, que se escuche la mamita! ¡Señores, amigos! ¡El carito fuerte que se escuche la puerta de tres para Gonzalo! ¡El carito adilla! ¡Oh, no, tres! ¡Felicidades! 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 ¡Hoy en tu día! ¡Felicidades! ¡El cumpleño de Papito Gonzalo! ¡Claro! ¡Que tengas dicha! ¡Hoy, mañana, pues sin toda la vida! ¡Venga! ¡Venimos todos hasta aquí! ¡Para desearte lo mejor! ¡Para abrazarte con amor! ¡Y saludarte con fervor! ¡Recibe nuestra admiración! ¡En esta ofrenda musical! ¡Venga! ¡Que lleve el coro! ¡Por aquí, por aquí! ¡Que lleve el corito para Gonzalo! ¡Dice! ¡Felicidades! 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 ¡Hoy en tu día! ¡En el día de tu cumpleaños! ¡Felicidades! 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 ¡Arriba las papitas, señoras! ¡Ya sea más fuerte todo el mundo! ¡Tres, uno, tres, uno! ¡Vamos a salir! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Qué bien! ¡El día del sábado mundial! Señoras y señores, buenas tardes. ¿Cómo estamos todos? Bienvenidos. ¿Cómo estamos, Gonzalo? ¡Feliz cumpleaños! ¡Un enorme gusto, Gonzalo! Pero comprenderá, pues, la familia. Comprenderá a nuestro amigo Gonzalo. Gonzalo, pues, para que el mariachi siga cantando, Gonzalo, necesito conocerte un poquito más. ¡No lo sé, Gonzalo! ¡Háblame de ti! ¡Cuéntame de tu vida, Gonzalo! ¡Dime cómo te tenemos! Casado, soltero, viudo, divorciado, con novia, sin novia. ¿Cómo lo tenemos, Gonzalo? Casado, soltero, viudo, solterísimo, señora. ¡Lo tenemos! ¡Que viva la soltera! No, mentira, nada, no es cierto. Lo tenemos ya, dice, casado. Y la novia se encuentra aquí. ¿Quién es la novia? Está, pero está, está aquí en casa. Ah, no, está llegando. Está llegando. Muy bien, señores, ¿quién nos acompaña? ¿No dice que tenemos...? ¿Cómo nos van confirmando por internos? Sí, ok, tenemos aquí unos cuantos hijos aquí en casa y algunos que se encuentran en Chile, me parece, ¿cierto? Un saludito entonces para los hijos allá en Chile. Y nos vamos para Chile, señores. Vamos a hacerle un corito aquí a nuestro querido cumpleañero, un corito facilísimo, el corito para el rey de la casa, el rey de la tarde, el rey de la fiesta. Y hay un corito que dice llorar y llorar, llorar y llorar. El rey de la casa, señores. El rey de la fiesta, nuestro amigo Gonzalo. Hoy en el día de su salto. Y claro, de que, pues, con el permiso de todas las reinas aquí presentes, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás. ¿Y cómo dice el coro? Llorar y llorar y llorar, llorar y llorar. Claro, Gonzalo. Dirán que no nos quisiera, Gonzalo, pero vas a estar muy triste. Y la llama Gonzalo, la sella de todos los reyes. Con la mano arriba, dice. Y con dinero y sin dinero. Hace siempre, Gonzalo. Hace siempre lo que quiere. Y mi palabra es de la ley. Y no tengo trono. No tenemos en nada, Gonzalo. Y nadie que me comprenda. Pero hoy, mañana y siempre sigue siendo el rey, señores. Ven, Gonzalo. La sombra. El rey de la casa. Si eres nuestro, querido papiro Gonzalo. Venga, señores. A ver, ven. Dicen que... Una piedra en el camino me enseñó que mi destino que era rodar y... ¿Cómo dice el coro? Rodar y rodar. Rodar y rodar. Y después me dijo mi amigo Gonzalo que no hay que llegar primero, sino al contrario. Hay que saber llegar, señores. Ya se mató todo el mundo con la mano arriba, dice. Con dinero y sin dinero. Hace siempre, Gonzalito. Hace siempre lo que quiere, claro. Si su esposa no le dice nada, nada no es cierto, nada no es cierto. ¿Qué hace? Y no tengo trono, mi reina. Y nadie que me comprenda. Pero sigue siendo el rey. Los aplausos para tu playero. Y de ahí el salto. Qué bien que veas. Si que le vea bienvenido, señores. Muy bien, Gonzalo. Dígame, ¿cuántos hijos entonces son? Los que tienes, Gonzalo. ¿Cuántos hijos son? ¿Cinco? ¿Son cinco? ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos? Cinco hijos. Y aquí tenemos a dos. ¿Sí? ¿Cierto? Acá hay dos. Y los otros tres me parece que están en Chile. Ok, ya. ¿Quiénes son los dos hijos aquí en casa? A ver, una acá al lado. Tenemos a... Tenemos a... Muy bien. ¿Qué? Muy bien. Tenemos a nuestro amigo Carlitos y... Y Paola. Muy bien, Paolito. Venga acá al lado de su papacito. Échale un abrazo, señores. Nos vamos a poner así como quien dice, un poquito romanticones. Échale un abrazo fuerte acá. Muy bien. Y tenemos a sus otros tres hijos allá en Chile. Abrásemosle a su papacito. Que lo vamos a cantar, señores. En este momento. Al amor más puro. El amor más sincero. El amor verdadero de un papá. Y dichosos aquellos hijos que aún tenemos a nuestro padre con vida. Carlos, Paola y sus hijos allá en Chile. Y nietos. Le vamos a cantar. ¡Feliz cumpleaños, Gonzalo! Para ti, mi querido viejo. Vamos a cantar, señores. Y si llora uno, lloramos todos. Dice... Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Y en la tristeza. Y en la tristeza larga. De tanto, que ni tanto, yo lo miro desde lejos. Pero somos tan distintos, es que he crecido con el siglo. Con trampía y vino tinto. Y en la tristeza. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Y en el corazón. Él tiene los ojos buenos. Y una figura pesada. La edad de ser le vino encima. Se encarnaban y comparsas. Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva de entero Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lejos Como perdonando al tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Yo, soy tu silencio y tu tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Yo, soy tu silencio y tu tiempo Véganle los aplausos acá nuestro querido amigo Gonzalito Y que viva el cumpleaños Que viva, claro Que viva y que beba Gonzalo, salud por ti Salud contigo Y que Dios le regale mucho salud al cumpleaños ¿No va bien Gonzalo? Vamos a hacer una preguntita a Gonzalo No lo sé Tal vez sí, tal vez no de casualidad Gonzalo, por ahí ¿Quién sabe? Dígame usted El cumpleañero Gonzalo Baila O no baila Baila o no Baila el cumpleañero Báilalo, baila Gonzalito Sí, lo baila Señoras y dos señores Viene el baile Vamos a hacer un baile Primero Primero Pues vamos ya A retirar el sombrero Para que pueda bailar cómodamente Dios mío Porque esto pesa demasiado Yo no sé Porque ahora los sombreros están pesados Señores Hacemos el baile De la siguiente manera Señores Vamos a hacer una rueda Señores Hacemos una rueda La rueda va a ir girando Girando Y de uno en uno Viene ingresar a bailar Con el cumpleañero Dígame ¿Quién bailará primero? ¿Será la hija? Tal vez será una de las hermanas primas Tías, comadras, amigas Pequenas, cuñadas No lo sé Pero van a bailar todas ¿Ok? Hacemos una rueda ¿Con quién empezamos? ¿Con la hija? Ok Paola Tú bailarás unos 20, 30 segundos Y luego escoges a la siguiente muchacha Y así sucesivamente Hasta que bailen todos Invitamos al cumpleañero Al centro Señores de la pista Hacemos una rueda Y ahora gozamos Con el grupo 5 ¡Ay! Muy bien Hacemos una rueda Se lo supo lo dice Y vengan a llevar A la ley Aquí en la cari Vengan Venga Toda la ley De la barita Para arriba Que de la barita Para arriba Y que ¡Uy Dios mío! Dos cortes Dice Esos tus sonitos Vean el belezado ¡Ey! Tu dulce mirada Gonzalito me tiene Dice Coro Ay Gonzalo Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Venga, Coro Dice Ay Gonzalo Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y ahora señores Ya tu amor Para el otro lado 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 Dios mío ¡Eh! Para el otro lado Eso ¡Eh! ¡Ey! Y me falta Y pa' Y pa' Torpeza Pero ok Ven pa' gozar Con Gonzalo Y va pa' gozar Y vamos a gozar Y va pa' gozar Y ven pa' gozar Y ahora Esa Torpeza Pero ok Se cana bailar Que ella baila bonito Se cana bailar Que ella quiere más ¡Eso sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Y qué guía, cuya guía! ¡Pero que iba también con mi puta! ¡Volente, amore! ¡Échale, señores! ¡Y luego, ahorita saluda, saluda, señores! ¡Végale! ¡Hipa! 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 ¡Végale! ¡Ahorita salida! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Y nos vamos pa' Chile! ¡Ay, ya la familia que está bien fuerte ya en Chile, señores! ¡Bien! ¡Tiene que bailar todos! ¡Eso! ¡Vamos, muchacha! ¡Eso! ¡Cómo baila! ¡Échale! ¡A ver! ¡Vamos a ir! ¡A ver! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Végale! ¡Y ahora zapateamos! ¡Zapateamos! Gonza. ¡Lo dice! ¡Zapateadito, zapateado! ¡Zapateando, zapateando! ¡Zapateando, zapateando! ¡Zapateando! ¡Zapateando! ¡¿Qué dice?! ¡Y.Lloro! ¡Ey! ¡Por quererte! ¡Le canto va, Gonza! ¡Lo dice! ¡Por amarte fuerte! ¡Por amarte fuerte! ¡Oh! ¡Y.Lloro! ¡Ey! ¡Pero quererte! ¡¿Cómo dicen coro? ¡Por amarte fuerte! Dice, ay, Gonzalo, vamos, Gonzalito, eso, ay, véganle, muy bien, invitado, pásenle, pásenle, dice, nunca, pero nunca, dice coro, me abandono, dice, siempre cuentas con tu familia, Gonzalo, siempre cuentas con esto, nunca, eso, pero nunca, dice coro, me abandono, ah, y zapateamos como zapatea, Gonzalo, zapateando, dice, zapatea, zapatea, Gonzalo, zapateando, zapatea, Gonzalo, zapatea, Gonzalo, zapatea, Gonzalo, zapatea, Gonzalo, zapatea, Gonzalo, la natura, papá, y tuya, con tu vaca, tu chulo, y ahora, acelerando, y el pasito que dice, por el otro lado, venga, hay de reverso pa' mí, hay de reverso pa' mí, hay de reah, ah, 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 ah. Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Venga, venga, arriba la papita, eso Tus besos son como caramelo Y hacen llegar al cielo Ya, pa'l otro lado, mami, pa'l otro lado Dice, aire reverso, mami, aire reverso, mami Ay, de re, au, 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 au Eso, venga, venga, arriba, 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 dice Pa, 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 pa Tus besos son los que me dan el placer Ay, como camarelos, bajo Me hacen llegar al cielo Ya, me hacen hablar con Dios Venga, venga, arriba la papita, eso Pa, 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 pa Y nos vamos pa' Chile Nos vamos a ir en Chile Eso, 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 eso Sí, con los nietos, eso, venga Pa, pa, pa Vamos, chaparrita, esa Ay, venga, chaparra, esa, esa San como caramelo Te hacen llegar al cielo Uy, y me hacen hablar con Dios Esas, señores Y hacemos todo el mundo fuerte Que se escucha hasta Chile Tres surras Tres surras por Gonzalo Y que se escucha hasta Chile Aquí en tu radio, la cari Bueno, señores Bueno, estamos viendo desde aquí Bueno Dos pasteles Dos tortas Bueno, señores Disculparán Bueno Tomaron asiento Disculparán pues al mariachi Pero Nos volvemos a poner de pie Nos volvemos a poner de pie Un momentito, señores Porque ya que tenemos pastel Dígame, ¿cuál elegimos? Necesitamos solamente uno En este momento Necesitamos solamente a uno ¿Cuál, cuál de los dos pasteles? ¿Cuál? ¿El más bonito? No, mentira Los dos están muy buenos Pero ¿Cuál, cuál, cuál es? Necesitamos a uno Un pastelito Para que esté junto aquí Al cumpleañero Porque llegó el momento, señores Llegó el momento, Gonzalo De que todos juntos Le cantamos el tradicional Cumpleaños Feliz Al mero, mero estilo mexicano, señores Por lo cual pedimos a la familia A los amigos A todos los invitados A los primotivos A los amigos A los vecinos A los cuñados Que le cantemos pues El cumpleaños feliz ¿Con cuál de los dos, Gonzalo? ¿Con cuál de los dos? ¿Con cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Por qué le cantamos el cumpleaños? Que no canta No come turta, señores ¿Ok? ¿Ok? ¿Cualquiera de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Ok? ¿Los dos? ¿Los dos? Muy bien Entonces dos muchachos Dos anfitriones Ya los dos Ahora Señores Se nos va a cansar El cumpleañero así ¡Cuidado! Se cae, Gonzalo ¡Cuidado! Se cae, Gonzalo Se va a caer Señores Ahora traemos velas Traemos velas No me digan Las velas Las velitas Tregamos las velas Tregamos las velas Y cantamos Vamos a cantar Antes que se nos canse El cumpleañero Se nos va a cansar Y cantamos todo Cumpleaños Gonzalo dice Y cumpleaños Gonzalo Y cumpleaños Y cumpleaños Gonzalo Y cumpleaños Gonzalo Venga, venga Cantamos todo Que se escuche Arriba, arriba, arriba Tregamos fuego Y cumpleaños Gonzalo Y cumpleaños feliz Y que la cumpleaños feliz Y que la cumpla feliz de Gonzalo Hoy, mañana y siempre Y hacemos fuerte Y que la cumpleaños feliz de Gonzalo Y que la cumpleaños feliz de Gonzalo Ahí está la vela Muy bien Ok Vamos a usar El de acá Está más cerca Ok, señores Ahora, ya que tenemos la velita Nos falta fuego Tregaño fuego Leña Soplete Braza Carbón Encendidor Fuego Tregaño fósforo Tregaño fósforito, señores Por aquí Muy bien Y vamos a prender Una de las velas Ok Entonces, el de allá Ese pastelito Hay que cargarlo Junto a Junto a su amigo Gonzalo Muy bien, señores Ahora sí Con el pastelito No sé si le cantamos El cumpleaños feliz Cantamos todo Oigan, señores Cantamos todo Que se escuchen Y cumpleaños Gonzalo Y cumpleaños Gonzalo Cumpleaños felices Te deseamos todos los presentes aquí Gonzalo Dice, dice Y cumpleaños Gonzalo Venga, venga Arriba, arriba Que se escuche el corito Venga, leite la fotito Y que los cumpla Felices, felices Con mañana y toda la vida Hasta el año Y porque hacemos Y es mí Dejemos salir Y, 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 y Mica, y, 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 y Gonzalo Muy bien, Gonzalo Es el momento ahora Para que el cumpleañero Se encomiende a Dios Pida un deseo Y al culminar el deseo Gonzalo, pues Apague sus velitas Señores, hacemos silencio Todo el mundo Para que un mañana Se consigue Gonzalo Apagamos la vela Gonzalo Sopla la vela Gonzalo Venga Venga Los aplausos Muy bien Antes que lo se lo lleve Gonzalo Gonzalo Espere Falta La mordida El corito de todos Que dice Mordida 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 Vamos, Salito Echa la mordida Gonzalo Venga, ahora sí Muy bien Entonces Toda la familia aquí presente Sus hijos también allá en Chile Les desean un feliz cumpleaños A nuestro amigo Gonzalo Señores Ahora Necesitamos a una persona Que en representación de todos Pues Le di con las palabritas a Gonzalo No sé quién puede ser Ustedes saben quién es el que más habla ¿Quién es el menos tímido? ¿Quién es el más cotorro? A ver, ¿quién será? Tal vez uno de los hijos Tal vez uno de los hermanos primos, tíos, compares, amigos, vecinos, cuñados Uno de los nietos ¿Quién le dedicará unas palabritas aquí a Gonzalo? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será su hijo Carlos? Sí El hijo Carlos Nos confirma Los aplausos, señores Para Carlitos Vamos aquí, Carlitos Ven aquí, Carlitos Ok, Carlitos Buenas tardes, Carlitos Aquí todos los presentes Sabemos todo el cariño, amor Afecto que le tienes aquí a tu papacito Así que, señores Todos hacemos silencio Carlos Todos tuvimos luces de Carlos Y claro, es válido llorar Llora uno Lloramos todos Te escuchamos, Carlos Venga Bueno, ante todo, buenas tardes Les agradezco a todos por su gentil asistencia En un día más Que Dios le da de vida a mi padre Y desearle, no solo por hoy día, su cumpleaños Sino que le conceda muchos más años de vida Y agradezco infinitamente por este noble gesto de todos Y feliz cumpleaños, papá Muy bien, señores Entonces, hacemos todo el mundo las solitas Y le vamos a cantar a nuestro amigo Gonzalito Venga, le hacemos las solitas todo el mundo Y sus hijos también presentes Allá en Chile Y su señora esposa Que está llegando, seguro Vamos a cantar a nuestro amigo Gonzalito Venga, le hacemos las solitas todo el mundo A ver, todo el mundo Toda la familia Hacemos las solitas Porque sí, Gonzalo Estamos aquí En tu radio La inolvidable Ella es la novia Ya, abrázame a su novio Abrázame a su novio Ya hacemos el corito que dice Beso 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 Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas Tú vengale la novia y los hijos dos cantamos, dice Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor El regalo más lindo, el cariño, el afecto de nuestros amigos Vean los aplausos señores y tráiganle un vasito al cumpleañero Sírvalo un vasito así sea con agua Una copita así sea con vino Pero sírvalo un vasito que el día de hoy brindamos por ti Salud, salud Gonzalo, salud contigo, salud por ti Y que Dios les regale muchas saludas con venganle Que se escuche la palpita señores Todo el mundo dice Pa, pa, un día es Gonzalo Levante su copita, bien arriba su copa Su copa, bien arriba su copita Y como lo dicen ellos, como lo dicen tu familia Gonzalo Salud, salud por el cumpleañero Y seguí volteado, seguí volteado Échale su trago, salud, se lo vengan Nos acompañan con la palma Todo el mundo dice Pa, pa, venganle, venganle, pa Y claro, si se la sabe señores Cantamos todos Que se escuche hasta Chile señores Vamos pa Chile, ah Vamos a cantar, venga, venga Arribita las palmas, eso, venga Nos acompañan todos, venga dice Pa, pa, pa Cantamos todos Le cantamos a Gonzalito Dice así, venga ¿Para qué me haces llorar? Mira a los Gonzalo que no los sirves Como te quieren, te quieren mucho ¿Para qué me haces sufrir? ¿Y qué no ves? ¿Y qué más no puedo? Si yo nunca, nunca había llorado Venga Y menos de dolor Si nunca, nunca, nunca había tomado Venga, eso, venga Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy nos vamos a emborrachar Dice al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emboraché Y hoy brindamos, claro Por tu santo Gonzalo ¡Gonzalo! ¡Eres a hablar, señores! ¡Y hacemos el mundo! ¡Eres una bebé! Y que viva el cumpleaños Señores, que viva el santo Muy bien, Gonzalo Bueno, de más está agradecer aquí La familia por la invitación Gonzalo, perfectamente sabemos Que el sombrero pesa mucho Pero para tomarse una foto Le ponemos el sombrero nuevamente, señores Hacemos una foto grupal Pásenle todos, señores Vengan todos por aquí Para tomarse una foto Péngale todos, señores Por aquí, para tomarse una foto Véngale Pásen por aquí, señores Pásenle todos Más enreda a su hijo Hijo, traiga a su papi Aquí, Alex Bodoño de las hematitas Más enreda a su hijo Venga los aplausos ¡Venga los aplausos! Y que viva el cumpleaños Aventurero soy Muchísimas gracias, Gonzalo Gracias a toda tu familia Conmigo será su deseo Hasta la próxima oportunidad Cris Moreno, María H. Moreno Buenas tardes, Cochco Ya y nos vemos Pásenla genial Si coman mucha torta Dejaremos unas cuantas tarjetitas Cualquier cosita Encantados de volverlos a atender Nos comunicamos con la Sobrina, nieta, hija La nieta Nos comunicamos con la nieta A la nieta le estamos enviando El video que hemos grabado Ya la nieta se los comparte a ustedes Gracias por todo Buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video.